Buenas noches, bienvenidos a Cronista TV. Aquí estamos, lunes postelectorales, 26 de octubre. Pasaron tantas cosas en estas 24 horas. Hemos, sobre todo los periodistas, dormido poco y creo que mucha, una gran parte de la sociedad durmió poco mirando los resultados de la elección de ayer. Ya hemos visto todo, sabemos que Daniel Scioli fue primero en la elección, en esta primera parte de la elección presidencial, pero que la diferencia que obtuvo sobre Mauricio Macri fue apenas de dos puntos y medio. Mucho menos de lo que esperaba Daniel Scioli, mucho menos de lo que anticiparon las encuestas y lo que le otorgó a Mauricio Macri una suerte de triunfo inesperado, aunque estuvo por debajo de Daniel Scioli. Sabemos que la gran estrella de la elección fue María Eugenia Vidal, que hizo una enorme elección en la provincia de Buenos Aires, que sacó más votos, no solo que Aníbal Fernández, para terminar convirtiéndose en la gobernadora de Buenos Aires, sino más votos que Daniel Scioli. Casi 400.000 votos más que Daniel Scioli, hoy el gobernador, hoy el dirigente número uno del territorio bonaerense. Y sabemos que Gerardo Morales ganó en Jujuy, que Macrismo tuvo buena elección, además de en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, y que eso, esa sumatoria de votos, le posibilitó encarar. No solo acceder a la segunda vuelta, al ballotage que se va a hacer el 22 de noviembre, sino que hacerlo con un impulso, una sensación de triunfo que estaría mucho más cerca y, sobre todo, que tiene hoy a Daniel Scioli en una situación de evaluación, de confusión, de ver exactamente qué es lo que le sucedió en la elección de ayer, dónde está parado y cómo tiene que hacer para poder recuperarse y llegar con chances también al ballotage. A esa instancia que nunca en la historia de la Argentina hemos vivido, así que vamos a tenerla el 22 de noviembre. Tenemos dos invitados importantes hoy. Uno es uno de los economistas referentes del Frente Cambiemos, es Alfonso Prat-Gay, todos lo sabemos, ha sido presidente del Banco Central y ha desempeñado muchos cargos importantes, tanto en el área del Estado como en el área privada. Y hoy uno de los dos economistas, junto con Rogelio Frigerio, más importantes que tiene, o que tiene en primer lugar, Mauricio Macri, el candidato a presidente de Cambiemos. Y además está Hernán Charosky, el coordinador de Argentina Debate. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro debate en la Argentina. Lo planteó Daniel Scioli, que no había aceptado en las primarias ir a debate. Ahora sí, la necesidad tiene cara de hereje. Daniel Scioli quiere debatir. Mauricio Macri dijo que no tiene ningún problema. Y en principio, el 15 de noviembre, el domingo anterior a la elección al Balotage, habría debate en, otra vez, en la Facultad de Derecho y a partir de varios medios de comunicación y de grupos de trabajo que aglutina Argentina Debate, el grupo Argentina Debate. Y tenemos al coordinador de Argentina Debate, que es Hernán Charosky. Así que vamos a estar hablando en la mesa del vino de Cronista TV, vamos a estar hablando justamente de cómo pueden ser las instancias de este nuevo debate presidencial y por fin, sí, tener, en este caso, que es segunda vuelta, a los dos candidatos a presidente, en este caso, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Ojalá sea. Sería, la verdad, una circunstancia muy positiva para la Argentina, para la institucionalidad y es, como lo dijimos anteriormente, cuando no fue Scioli al anterior debate, lo menos que se merece la sociedad argentina de parte de los candidatos a gobernarla. Bien, vamos a saludar primero a mis compañeras acá en el Cronista TV, Noelia Barrague Jera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. Como vos decías, todo lo que el panorama electoral que acabas de dar impacta en el Congreso de la Nación. Porque si bien todavía no tenemos presidente electo, el Congreso sí ya quedó configurado con la elección de ayer y gane Macri o gane Scioli en el balotage. Los diputados y los senadores ya fueron elegidos, así que vamos a ver cómo quedó ese panorama con el kirchnerismo dominando en el Senado, ampliando su mayoría, pero perdiendo el quorum propio en la Cámara de Diputados, a donde cualquiera de los dos que gane en la presidencia va a tener que consensuar, porque además Cambiemos ya está intentando configurar un trabajo conjunto entre el PRO, la UCR y la coalición cívica, que si bien no van a formar un solo bloque, sí van a intentar tener mecanismos de interacción, como lo que fue en algún momento el Grupo A. ¿Te acordás, Fer? En 2010-2011, cuando la oposición tenía mayoría, en este caso la oposición va a quedar con unos 140 diputados en total, frente a 117 del Frente para la Victoria, pero son 140 diputados que pertenecen a bloques muy distintos, así que hay que ver cómo interactúan y qué mecanismos de consenso entre ellos encuentran. Bien, otra de las realidades nuevas que va a deparar la Argentina a partir del 10 de diciembre, la que está contando Noelia, y otra realidad en términos económicos la tuvimos hoy, el día como era de prever después del buen resultado conseguido por Mauricio Macri y la posibilidad del balotage, era que los mercados explotaran, y Laura García nos vas a contar cómo explotaron los mercados hoy. Explotaron nomás, Fer, a esta altura del día probablemente ya lo sabés, hoy hubo subas extraordinarias en el mercado local con muchísimo volumen de negocios, lo que quiere decir que hubo mucha gente operando en el mercado. Es sabido que Macri siempre fue el preferido de los inversores, pero bueno, estaban temerosos de que quizá ni pudiera meterse en el balotage, por eso la reacción de hoy. Y algo que me parece interesante para contarte es que las subas de hoy, esta ebullición bursátil, es un buen reflejo de la Argentina que se viene, que va a tener que sincerar muchas cosas. Subieron los papeles en las eléctricas, porque va a tener que haber un sinceramiento tarifario. Subieron, por ejemplo, los bonos que siguen al CER, a la inflación, porque la Argentina que viene va a tener que enfrentar un sinceramiento estadístico. Y subieron también, por ejemplo, las acciones muy fuertes en Wall Street. Y se desinfló el blue. ¿Por qué se desinfló el blue hoy que cayó a 15,80? Porque va a haber un sinceramiento cambiario. Van a tener que converger los tipos de cambio y haber una unificación. Así que, bueno, Fer, las subas de hoy, más allá de que mucha gente ganó plata y deben estar contentos los inversores, es una buena muestra de la Argentina que va a tener que sincerarse. Que no somos nosotros, ¿no? Los que ganamos plata. Bien. Los empresarios también están en la etapa del sinceramiento, Carla Quiroga. Sí, totalmente. Los empresarios están esperando porque saben que hay muchos temas pendientes de desajustes macroeconómicos, pero hoy vivieron un lunes de gloria. Vos los llamabas por teléfono y viste la sensación de cuando llamás después de un partido de la selección que gana. Te atendían, cortaban, suspendían las reuniones, te atendían, se reían por todo. Era un clima de fiesta. Un optimismo casi irracional, te diría. Porque cuando vos les preguntabas qué era lo que festejaban, te decían, y no sé, festejo una elección que ganó Macri, pero no la ganó. Y la realidad es que para ellos el tema de que María Eugenia Vidal haya ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires es una señal de que puede haber una mejor gobernabilidad en la Argentina y por lo tanto un mejor clima de negocios, un mejor escenario para recibir inversiones. Y todo esto fue una lectura positiva que realizaron los empresarios. Sin ir más lejos, hoy muy tempranito la Asociación Empresaria Argentina presentó una carta donde manifestaba su satisfacción por las elecciones y que comenzaba una etapa de diálogo entre los diferentes sectores sociales. Eso era lo que manifestaba y eso es lo que están hoy festejando los empresarios. Creen que se termina un ciclo y que llega una etapa de mayor sinceramiento tanto de los desequilibrios macroeconómicos pero también de la posibilidad de poder hablar, abrirse, poder decir lo que piensan. Bien, muy bien. Ahí está entonces el nuevo congreso contado por Noelia. Los mercados hoy que explotaron como contó Laura García y los empresarios que están optimistas como dice Carla Quiroga. Vamos a ver qué es lo que nos dice en la redacción del cronista. Está Hernán de Goñi, nuestro subdirector. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo arranca la cosa allí en la redacción del diario? La expectativa, Fernando, después de este resultado electoral, para empezar, es bueno, ¿cuándo empieza a moverse la economía a la par de la nueva realidad política? Y yo te diría que empezó hoy mismo. La palabra, como marcaba Carla en su repaso, que hoy se escuchaba, será un poco asombro. Asombro porque no tenían la expectativa de que el resultado iba a estar a este nivel, ¿no es cierto? Digamos, de que el balotage era una posibilidad, digamos, lo calculaban todos, pero no con una cercanía entre Macri y Scioli que le diera tantas posibilidades al referente de PRO para la segunda vuelta. Así que lo primero que hoy anotaron como dato es cambio de clima. Esa es un poco la síntesis que hacemos. Los mercados ya lo reflejaron y también lo que vamos a ver ahora es qué va a pasar si el gobierno va, de alguna forma, a defender sus posiciones en la economía, estamos hablando, de cara a la segunda vuelta o va a tomar algunas decisiones. O sea, si va a mover sus fichas a favor de Scioli, hablamos de, por ejemplo, si va a tomar o no decisiones en el frente cambiario. Hoy recordemos que el swap chino ya desapareció, el central sigue vendiendo reservas y hay una decisión difícil por delante. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, dejamos que sigan saliendo o ponemos una restricción que sabemos que nos va a limitar en términos políticos? Eso es parte del debate que se está cocinando entre la economía y la política mientras todos miran un poco hacia Tigre y ven lo que vaya a resolver Sergio Massa con José Manuel de la Sota y Roberto Lavaña. Prometieron para dentro de 48 horas echar un poquito de luz a la política y obviamente también a la economía. Perfecto, Hernán. Ese es el clima, ese es el panorama. Una reunión en Tigre, Massa y su gente, una reunión en Villa Lañata, Scioli y su gente. Fue difícil hoy conseguir, imposible, ¿no? Prácticamente conseguir referentes de Daniel Scioli que vengan a este programa y a todos. Si miran todos los canales van a ver que casi no hay referentes del sciolismo porque están reunidos, agrupados, viendo cómo reaccionar a esta nueva situación, cómo reaccionar políticamente para llegar con chances al 22 de noviembre al Balotage. Por eso estamos, dijimos, Alfonso Prat-Gay, uno de los dos referentes económicos más importantes de Mauricio Macri y Hernán Charosky, que es el coordinador de Argentina Debate para hablar justamente de este debate que se va a realizar, ojalá, ¿no? El 15 de noviembre entre Mauricio Macri y Daniel Scioli una semana antes de la elección del Balotage. Bien, vamos a hablar en sus cinco protagonistas principales muy brevemente qué es lo que viene hacia adelante de la elección, ¿no? Lo que pasó ya lo sabemos. Bien, vamos a empezar por Mauricio Macri. ¿Cuál es el plan de Mauricio Macri ahora de acá al 22 de noviembre? Bueno, seducir a los votantes de Massa. Está en conversaciones con Sergio Massa y lo que va a tratar que ese 21% que votó a Massa, la mayor cantidad, pueda votarlo a él para poder ir con chances a la elección del 22. Dar sensación de gobernabilidad, ¿sí? Que es un problema siempre para la oposición. No, el peronismo siempre parece dar sensación de gobernabilidad y la oposición al peronismo le cuesta mucho más. Esto es lo que tiene que lograr Mauricio Macri. Armar un gobierno de coalición, esto que no se planteó en principio Macri, aunque iba en coalición con la UCR y la coalición cívica de Elisa Carrió, ahora le tiene que dar un poco más de solidez y mostrar que puede contar con un gobierno de coalición si le toca ganar la elección y ser presidente. Un bloque poderoso en el Congreso, lo contó y lo va a emplear después Noelia Barragrijera. No tiene, jugórum propio, no tiene esos 129 diputados que se necesitan, por ejemplo, para sacar las leyes. Entonces tiene que armar un bloque poderoso con los radicales, con los de Elisa Carrió, con los de Massa y con los diputados sueltos que pueda encontrar para armar mayorías que le permitan sacar las leyes. Y un plan económico exitoso. Eso es lo que necesita Macri, sobre todo en el primer año de gobierno para arrancar con chances. De eso vamos a hablar con Alfonso Prat-Gay. Obviamente para eso lo invitamos, para eso está allí esperándonos. Bien, el otro, gran protagonista es Daniel Scioli, obviamente, que Daniel Scioli en perspectiva lo que tiene que hacer es esto que señalábamos, en principio, recuperarse del Domingo Negro. Ayer, porque pensaba que podía ganar en primera vuelta o ganar por una gran diferencia y eso no sucedió. Crear un nuevo eje de campaña, por eso que no está yendo a los programas, porque todavía no sabe por dónde arrancar. La primera iniciativa fue decir para Scioli hagamos debate, cambiar lo que hizo en la primaria y ahora sí, ir a debatir. Ese es un eje de campaña. Necesita a otros si quiere arribar con chances al balotaje. Acepta el debate que antes no aceptaba. Mantener el voto kirchnerista, que es el que lo llevó hasta acá, a ese 36, casi 37% que obtuvo ayer, bueno, eso lo tiene que mantener, pero además, y es lo que le están pidiendo algunos referentes internos, los sindicalistas, incluso despegarse para sumar otros votos. No solo mantener el voto kirchnerista, sino despegarse para poder conseguir más votos, tiene que llegar al 50% para poder ganar el 22 de noviembre. El tuit que puso hoy Daniel Scioli, hace un rato, nada más, voy a ser más Scioli que nunca, porque esa es mi identidad, es mi personalidad, y eso no es contradecir en nada lo que yo vengo sosteniendo. Ahí está, un Scioli que busca reafirmarse en su identidad para tratar de encontrar lo que ahora no está encontrando, que es justamente un eje de campaña. Bien, el tercer protagonista, sin dudas, es Sergio Massa, ¿sí? Este no es, la estrella de la elección, no, este corresponde a María Eugenia Vidal, ¿sí? Sergio Massa está más cerca de Macri que de Scioli, hay que decirlo, aunque hay dirigentes que están con Massa, que están más cerca de Scioli que de Massa, Roberto Lavagna, Aldo Pignanelli, Facundo Moyano, lo han dicho acá, están más cerca, pero Massa, él, él está en contacto con Mauricio Macri y está más cerca de poder hacer un acuerdo para el 22 de noviembre con Macri que con Scioli. Lograr que tomen sus propuestas, este es el objetivo de Massa, que el candidato con el que pueda hacer algún tipo de acuerdo tome sus propuestas que son las que lo llevaron a mantener el 21%, no va a ser fácil pero es lo que quiere hacer, hacer valer sus diputados, hacer valer sus legisladores en el futuro Congreso al que describía Noelia y pelear por el liderazgo del peronismo. Acá es donde Massa lo que cree es que a él le conviene personalmente con 43 años un triunfo de Macri y no un triunfo de Scioli porque el triunfo de Macri le dejaría el camino del peronismo despejado bien despejado para poder ir a pelear el liderazgo del peronismo. Bien, María Eugenia Vidal la cuarta protagonista de esta elección como decíamos fue la estrella por la cantidad de votos que sacó en la provincia de Buenos Aires inesperado y aparte superó no solo a Aníbal Fernández sino a Mauricio Macri y a Daniel Scioli. Lo que tiene ahora el desafío es armar un gobierno eficaz porque no tiene tantos funcionarios el PRO la lista cambiemos el Frente ya tienen que armar un gobierno en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente llegan a ganar en la presidencia ella tiene que armar un gobierno en la provincia de Buenos Aires armar una coalición legislativa donde el Frente cambiemos es minoritario respecto del peronismo no va a ser fácil negociar con el peronismo porque en la provincia de Buenos Aires hay que negociar con el peronismo y tratar de hacerlo bien hacerlo exitosamente y los ejes de la gestión para cualquier gobernador de la provincia de Buenos Aires los principales temas hoy son la seguridad y el narcotráfico aparte fue eje de su gestión porque le pegó siempre a Aníbal duro con el tema del narco y bueno y entre otras cuestiones eso le permitió ganar la elección es María Eugenia Vidal la cuarta protagonista y el último la última en este caso protagonista de esta elección sin dudas es nuestra presidenta es Cristina Fernández de Kirchner quien realmente terminó hundiendo a Scioli con la cercanía de Zannini le puso a Zannini le impuso a Carlos Zannini como candidato a vicepresidente y la verdad es que ayer no le fue bien lo mismo impuso a Aníbal Fernández como candidato a gobernador tampoco fue el mejor candidato fue un candidato malo malísimo y el resultado está bien a la vista impuso como candidato a vice a Martín Zabatella hasta perdió Zabatella en Morón así que lo malo que ha sido esta fórmula ha hecho que el peronismo en la provincia de Buenos Aires haga una elección muy realmente desastrosa en cuanto a la gobernación salvó la ropa Cristina en Santa Cruz porque ganó Alicia Kirchner por poquito por 5 puntos perdió en la elección a diputado Máximo Kirchner aunque será diputado igual pero perdió en este caso frente a la oposición encabezada por Costa y por último muestra la gestión que ya conocemos de la que venimos hablando hace mucho una gestión desgastada una gestión con recesión que lleva 4 años una gestión con inflación con un dólar bastante descontrolado y con déficit fiscal muchas complicaciones que después del 10 de diciembre va a sufrir el próximo presidente sea Daniel Scioli o sea Mauricio Macri Cristina es sin duda la quinta protagonista y una de las grandes derrotadas de la elección de ayer esto fue la elección viene la del 22 de noviembre y la primera el primer acercamiento que vamos a tener es esta entrevista con un economista importante como es Alfonso Prat-Gari Alfonso Prat-Gari bueno muy bien estamos con Alfonso Prat-Gari como estas Alfonso como va Fernando gracias por venir no por favor yo soy uno de los ciudadanos que se quedó despierto hasta tarde los que mencionabas al principio haciendo F5 y mirando a ver como iban renovando no bueno después nos quedamos largo y tendido en el bánker festejando sobre todo el gran triunfo de María Eugenia y bueno y la diferencia mínima que nos puso en el balotaje qué pasó qué pasó anoche en la Argentina cómo lo resumirías yo creo que es un cambio de época se parece a alguna otra situación que hemos tenido en la historia hace algunos años cuando finalmente bueno el pueblo eligió realmente un cambio no hay ninguna duda de eso no hay ninguna duda tuvimos un apaso y en la primera vuelta ya el oficialismo perdió votos respecto de ese apaso no hay ninguna duda de que Cambiemos quedó como el vehículo para el cambio pero no hemos sido el único espacio político que proponía el cambio así que me parece que lo que viene ahora es bueno convencer efectivamente al electorado que mayoritariamente optó por algo diferente de que desde este lugar puede venir la alternativa a ver digo Mauricio Macri te llama esta noche cuando salís del programa te dice venite mañana mañana 8 de la mañana nos vemos tomamos un café allá en Parque Patricio donde funciona el gobierno porteño dice ¿qué crees que tengo que hacer para ser presidente el 22 de noviembre? ¿qué es lo primero que le recomendaría? yo creo que hay que seguir con la misma campaña me parece que como decía antes finalmente esa porción tan grande de argentinos que quiere un cambio depositó buena parte de su voluntad y su esperanza en lo que nosotros le fuimos ofreciendo como alternativa durante la campaña y bueno la lógica es seguir adelante con ese fíjate que ya hay cambios que empiezan a suceder Scioli pide el debate que en su momento no quiso tener Aníbal no se pelea con nadie hoy a la mañana y dice que quizás se retira la política me parece que durante toda esta semana y las próximas semanas vamos a ver todavía digamos los efectos de lo que ha sido una decisión muy potente del pueblo por algo diferente por algo normal por dejar de pelearnos por construir todos hacia adelante porque podemos convivir aunque pensemos diferente a ver vos mencionabas lo de Scioli Scioli hablaba hoy y cuando hablaba de la posibilidad de ir a un debate con Mauricio Macri lo hacía de esta manera yo ya le había hecho llegar a Macri antes de la elección de ayer el mensaje que si en la eventualidad había un balotage me parecía importante de cara a la ciudadanía dar un debate está mucho más lejano el votante del frente renovador de Macri que de nosotros está mucho más lejano la visión del país los votos del progresismo el socialismo de Macri que de las ideas que yo vengo sosteniendo está mucho más lejano el pensamiento y los ejes de federalismo que plantea Adolfo Rodríguez Sá está mucho más lejos de Macri que de nosotros el problema lo tiene él no lo tenemos nosotros más optimista que nunca no hay dos sin tres ganamos las PASO ganamos ayer vamos a ganar ahora el 22 de noviembre bueno la conferencia de prensa con aplausos dice él Scioli decía está más cerca de los otros candidatos como para que lo puedan apoyar sus votantes que lo que está Macri el problema lo tiene Macri si en realidad el que perdió votos es Daniel Scioli proporcionalmente otra de las cosas que dijo Scioli hoy es que él en realidad ganó votos claro hubo en esta elección en la general hubo dos millones más de votos válidos que los que tuvimos en las PASO de esos dos millones un millón y medio votaron por Cambiemos 300 mil votaron por Scioli la diferencia de ocho puntos y medio se achicó a una cuarta parte si yo sigo la lógica de Scioli es tuve ocho puntos y medio de diferencia ahora tuve dos y medio bueno hagamos simplemente la serie aritmética y sabemos donde terminamos nosotros estamos muy tranquilos Fernando con el camino que hemos recorrido creo que es un empujón inmenso para esta segunda vuelta la elección extraordinaria que hizo María Eugenia Vidal pocos creían en ella derrotó cuantos clichés que no puede ser mujer la que gobierna la provincia de Buenos Aires de que sin el aparato peronista no le puedes ganar en la provincia de Buenos Aires a nadie de que venía de la ciudad de Buenos Aires y no conocía la provincia de que no tenía estructura bueno todos estos mitos se derribaron anoche y lo que digo es crees que necesita Macri establecer algún tipo de acuerdo con Sergio Massa para poder acceder a sus votos del 22 yo creo que los votos no se no se negocian los votos son soberanos y y bueno como dije antes lo que está por verse de acá a la segunda vuelta es yo no comparto por supuesto lo que dijo Scioli si lo que dijo Scioli fuera cierto él tendría que haber ganado en primera vuelta lo que le dijo el pueblo a Scioli ayer es no estamos de acuerdo con esa propuesta vamos a ir vamos a ir con una propuesta de cambio y en esa propuesta de cambio bueno el finalista somos nosotros yo si creo que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas con las que el próximo gobierno de Cambiemos va a necesitar negociar en el Congreso eso sin ninguna duda eso incluye a Massa eso incluye a Massa por supuesto incluye a Margarita Stolwizer incluye al socialismo incluye a todas las fuerzas de la oposición ahora eso no nos lleva a una mercadería y un intercambio de votos que no son nuestros los votos son de los votantes y eso debiera entenderse bien entonces por supuesto que acuerdos programáticos pensando en el 11 de diciembre pero de acá al 22 de noviembre no hay alquimias electorales porque está todo cerrado a ver digo hoy subieron los mercados contaba Laura las acciones hasta el 20% algunos bonos lo que digo es a Macri le fue bien los mercados subieron eso seguramente va a hacer que Scioli o los aliados de Scioli digan bueno ven ahí está es el candidato de los mercados Macri porque los empresarios van a ganar plata con Macri digo no los complica no los puede complicar eso con vistas a la elección no no creo porque la reacción de los mercados no es ganar plata la reacción de los mercados es bueno Argentina finalmente se pone los zapatos y sale a la cancha y empieza a correr y empieza a crecer me parece que esa es la reacción no fue totalmente unívoca la reacción del mercado vos fijate Fernando que en un día en el que subieron las acciones y subieron los bonos bajó el paralelo el central siguió perdiendo reservas si eso es cierto bueno y esto hay que marcarlo no solamente las reservas que pierde en el contado que fueron 160 millones sino los dólares que venden en el futuro que hoy creo que fueron casi 700 millones en los últimos 3 minutos de rueda salió a vender 700 millones para bajar 40 centavos el dólar un dólar absolutamente subsidiado esto si me permitís creo que hay que explicárselo a la gente Vanoli le vende a los bancos a las grandes empresas a los grupos económicos a los bancos extranjeros los dólares que la clase media quisiera comprar y no puede comprar y que si compra los compra a un precio más alto del que Vanoli se los vende a los grandes especuladores entonces que después venga Scioli o el que fuera a decir los mercados están con Macri o las grandes empresas están con Macri en realidad el que les está regalando los dólares es Vanoli oye que Vanoli le está regalando los dólares a las empresas ¿con qué objeto sería? y con el objeto de que no se note que la cosa está mal pero está vendiendo los dólares que no tiene está vendiendo a futuro ya van más de 12 mil millones de dólares Fernando entonces claro esto es para complicarle la vida al que viene pero lo que no está advirtiendo Vanoli y esto es algo que nosotros estamos evaluando es que está violando la carta orgánica está entregando dólares a futuro que por ejemplo en Nueva York se comercian a 5 pesos más por cada contrato lo que Vanoli hoy vendía a 11 y medio en Nueva York si alguien quiere hacer esa misma cobertura vale 15 y medio ¿cuánto va a valer el dólar con Macri si Macri es presidente? qué sé yo no sé bueno te pregunto fuiste presidente del Banco Central y algunos creen que podés ser presidente del Banco Central si Macri gana si pero eso no te hace aunque seas presidente del Banco Central tampoco te da la bola de cristal nosotros lo que decimos es te invierto la pregunta para que no parezca que soy Scioli y que las estoy evitando todas nosotros el foco lo vamos a poner en otro lugar el foco lo vamos a poner en que la economía se ponga en marcha que la economía vuelva a crecer esta es una economía que hace 4 años que no crece que prácticamente no ha generado empleo privado que tiene el mismo nivel de pobreza que tenía en el 2007 que exporta menos que en el 2010 entonces cualquier indicador económico que vos quieras mirar te pide a gritos un cambio y ese cambio cuál es el del ajuste no el ajuste lo estamos sufriendo ahora el ajuste de la inflación el ajuste del apriete el ajuste del ahogo que siente el pequeño productor con los impuestos el ahogo de las economías regionales uno lo escucha Scioli diciendo yo voy a estar del lado de las economías regionales pero que yo sepa él fue vicepresidente de Néstor Kirchner y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires todos estos años entonces me parece que el que tiene el problema sin ninguna duda es Scioli la propuesta nuestra es volver a crecer y cuando volvamos a crecer se van a ir resolviendo esos problemas ¿se puede bajar la inflación rápido en poco tiempo en pocas semanas? no ¿está el mito shock o gradualismo? no pocas semanas seguro que no quizás se puede bajar más rápido de lo que parece pero es un error intentar o ser muy ansioso en querer bajarla rápido voy a darte un ejemplo o sea que no sos partidario de la terapia de shock así para tratar de bajarla de inmediato no, absolutamente no a ver nosotros cuando estuvimos en el Banco Central en el fin del 2002 bajamos la inflación del 40 al 4% en un año y la economía creció ese año ese mismo año en el que bajó la inflación creció más del 8% ¿nos propusimos llevarla al 4% en un año? no nos propusimos llevarla al 20% pero nos fue tan bien en la medida que íbamos llegando al 20% y nos creían los consumidores los trabajadores los sindicatos los empresarios que después la propia lógica te va llevando a que bueno cuando el Banco Central las autoridades son creíbles entonces bajás la inflación sin costo esto se puede hacer pero no te lo podés proponer porque si sale mal lo que corres es el riesgo de que la economía no crezca y nuestro objetivo es que vuelva a crecer la economía vos no podés tener un programa de desarrollo económico si perseguís al sector que te genera las divisas que es el campo cuando pusieron el CEPO vos esto lo sabés mejor que yo Fernando cuando pusieron el CEPO Argentina exportaba 10.000 casi 12.000 millones de dólares más de los que importaba hoy esa cuenta es cero vos te perdiste 12.000 millones de dólares durante 5 años son 60.000 millones de dólares imaginate si los tuvieras ahora en el Banco Central estaríamos hablando de otros temas bien ¿por qué Macri te eligió a vos y a Rogelio Frigerio en esta última etapa para mostrarlos como referentes y por ahí relegó más a otros economistas Carlitos Melconian el mismo Federico Sturzenegger a ver yo personalmente de mi lado yo no creo que vine a relegar a nadie simplemente la decisión de Mauricio fue bueno tomar dentro del espacio político en el que en el que participamos todos referentes de otras áreas así como lo nombró a Ernesto Sanz de referente y eventual ministro de justicia y yo no creo que nadie esté diciendo a quien desplazó Ernesto en el PRO dentro de los candidatos al ministerio de justicia esta es la misma lógica yo vengo de la coalición cívica siempre he ido a las elecciones con el radicalismo me parece que es un gesto de ir abriendo el espinel hacia otras fuerzas políticas y creo que ese gesto tuvo también su resultado cuando vemos lo que pasó en Juzcuy con Gerardo Morales y cuando vemos lo que pasó a lo largo del país con los referentes al radicalismo gana Mauricio Macri que ya está ganada la elección no, no está ganada por supuesto no hay nada seguro sería un error confiarse creemos que tenemos las mejores chances y estamos muy tranquilos de que venimos haciendo las cosas bien bueno hay que seguir haciéndolas bien perfecto Alfonso gracias por estar acá con nosotros en el Cronista TV bien lo dejo a Alfonso Prat-Gay me voy allá están esperando las chicas del programa Noelia, Carla, Laura y Hernán Charoski ¿cómo estás Hernán? ¿cómo estás Fernando? gracias por estar acá digo que a muchos no invitamos a la mesa es un área restringida Alfonso Prat-Gay lo dejamos del otro lado donde había agua cuando me invitaron y me dijeron cómo era la mecánica acepté antes de que terminaran de hacerme la invitación ahí está me gusta ese es el espíritu bueno sos el coordinador de Argentina Debate que hizo el debate para las primarias en las primarias presidenciales allí por el mes de agosto bien ¿cómo estamos? ahora hoy dijo Scioli que quería debatir obviamente Macri siempre aceptó el debate vamos a tener debate el 15 de noviembre convocamos a los candidatos y a sus equipos a trabajar en las reglas de juego y en lo que es el manual de estilo que es actualizar las reglas de juego y la dinámica que habíamos armado para las primarias para el debate de cinco de los seis candidatos que estuvieron el 4 de octubre ahí están las imágenes en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que fue el primer debate presidencial que tuvimos en nuestra historia y que mostró que era posible tener a la gente junta y conversando y todo el esfuerzo que se hizo para llegar hasta ahí del cual ustedes formaron parte como parte del comité editorial de Argentina Debate que juntó diarios canales ahí estuvimos haciendo fuerza para que saliera y ayudando a tener una conversación política ayudando a a definir cuáles eran los temas con los cuales se podía hacer que esta conversación fluya y ahora la convocatoria es de nuevo ahora en vez de las seis campañas como trabajamos durante dos meses a las dos campañas que compiten en el ballotage para trabajar en un formato para dos a ver ¿por qué cambió de idea crees Daniel Scioli porque hoy afortunadamente planteó la idea de ir a un debate que por ahí nos permite tener justamente a los dos candidatos el 22 no el 22 no el 15 una semana antes del 22 yo creo que vio el debate del 4 de octubre y le gustó y le gustó y le gustó y dijo estaba lindo salió lindo me equivoqué al no salió lindo no fue un debate áspero ni violento ni nada no fue especialmente pensado para que fuera una buena conversación y no para que fuera un show y creo que todo el mundo percibió eso y por eso tuvo tan buena repercusión tuvo casi 15 puntos de rating en su pico yo que no conozco mucho la matemática de los medios pero me decían que eso significa 3 millones 3 y medio millones de personas si 15 puntos es un millón y medio un poquito más de televisores exactamente pero de personas es como 3 3 y medio o sea es un 10% del electorado y era algo muy festivo la gente estaba muy contenta después de eso y me parece que percibió que eso tenía un efecto positivo ¿los temas y la estructura del debate van a ser iguales? ¿va a cambiar algo? va a ser un pariente de lo que fue un debate originalmente pensado para 6 ahora pensado para 2 los ejes temáticos que trabajamos con ustedes desarrollo económico y humano educación e infancia seguridad y derechos humanos fortalecimiento democrático se mantienen estamos pensando en plantear un quinto un quinto tema para que se discuta no hubo suficiente espacio para el tema internacional que es un tema que nos parece que debería formar parte de esa conversación así que nos gustaría ver esa posibilidad y la idea es que haya lo que va a tener en común es ese equilibrio entre exposición e intercambio pero va a haber mucho más intercambio porque son 2 y hay más tiempo para que eso ocurra ¿va a durar 2 horas? sí un poco menos 2 horas un poco menos de 2 horas y te quería preguntar ¿hay posibilidad que haya mucho más cruce que en los anteriores al ser 2 candidatos porque eso aparte le da un poquito más de intensidad más atractivo exactamente tiene 2 ventajas que sean 2 por un lado que esa intensidad es posible pero además que es posible desarrollar más los argumentos o sea más allá de que pueda ser más o menos picante que quizá no tiene que ser nuestro objetivo en un debate presidencial si da la oportunidad de que puedas darle seguimiento a un tema con 6 candidatos como fue el 4 de octubre el intercambio daba una pregunta respuesta ahora siendo 2 puede haber una dinámica en donde el seguimiento de los argumentos vaya un poquito más lejos ¿ya están en contacto con los equipos de Scioli y de Macri? ya estamos en contacto ¿y qué feeling? ¿qué, qué, qué? qué fuerte los encontraron a los civilistas los encontraron fueron la dañata seguro que están todos ahí no, el feeling es muy bueno me parece que la experiencia de los que estuvieron fue buena y las de los que no estuvieron percibieron que había algo positivo y me parece que por eso quieren formar parte de esto que de hecho formaron parte de las reglas de juego las escribimos con las 6 campañas juntas y creo que de hecho fue tan cuidado por pedido del sciolismo por pedido yo te diría por pedido de casi todos todos fueron bastante conservadores en un buen sentido en decir bueno, si me voy a exponer al primer debate presidencial de la historia pretendo ciertas garantías y eso fue parte de la conversación que es el mismo tipo de conversación que tenemos ahora perfecto Hernán, en un ratito vamos a seguir hablando del debate yo quería preguntarte Laura Alfonso Prat-Gay habló de las reservas del Banco Central le hizo una acusación grave ¿no? a Banoli al presidente del Banco Central ¿cómo estamos con con las reservas con el swap chino? ¿cómo va a llegar al 10 de diciembre el Banco Central de la República Argentina para el próximo presidente? sí, va a llegar muy justo bastante asfixiado el punto era muy bueno el de Prat-Gay hoy de hecho las reservas cayeron otros 150 millones de dólares y lo interesante también es que esperaron al día después de las elecciones el Banco Central hoy hizo oficial el hecho de que se acabó el swap chino ese gran salvavidas que fue el préstamo de los chinos que permitía un poco camuflar esta caída constante de las reservas ya no está disponible se agotó lo usamos todo con lo cual ahora las reservas caen día tras día y no hay manera de maquillar esa dinámica ¿y por qué caen las reservas? bueno los exportadores no están vendiendo sus dólares en el mercado los están reteniendo porque especulan con una devaluación por otro lado se les está negando dólares a los importadores lo cual resiente mucho el nivel de actividad económica o sea que tenemos un mercado cambiario muy tenso cada vez más tenso y esa es parte de la herencia pesada que va a tener que tratar de administrar el que venga el próximo presidente exacto el vino que está tomando Hernán Charosky ese reserva de fin del mundo que va a un subiñón con 6.2013 ¿está bien? no estaba tomando no solo él lo estaba mirando estoy en la parte de percibir el color del vino ahí está en relación a este tema que planteaba Laura hoy hablábamos de cómo hoy vivieron los empresarios el día están muy preocupados por cómo llega justamente cómo Cristina va a acompañar este momento de transición a diciembre tienen mucho temor por lo que pueda llegar a hacer bien y ahí un poquito de entusiasmo a partir de lo que fue el resultado digamos los empresarios entre quizás si yo no hubiera ido acompañado de tanto dirigente kirchnerista por ahí hubiera sido otra la reacción pero al estar como está y al Macri ser un dirigente que ellos conocen de hace mucho tiempo y todo con otro perfil es la reacción que se ha dado lo de los mercados no es una casualidad tampoco confían mucho en el equipo económico creen que es un equipo muy gestor y un tema que les generaba cierta duda era el tema de la gobernabilidad y con María Eugenia Vidal con la elección que logró están más confiados los empresarios eso es lo que te dicen hoy perfecto tuviste oportunidad en la madrugada del domingo de varias cosas de ver un poco de twitter hubo gente que estaba excitada había mucha euforia sobre todo en el macrismo creo que era como una euforia contenida cuando vos estás como esperando algo durante mucho tiempo se pasaron un poco de rosca esto el domingo yo decía en la madrugada del domingo o sea entre sábado y domingo uno de los protagonistas de las redes sociales fue sin duda el diputado Roberti cuando empezó el domingo cero del domingo el único protagonista te diría de las redes sociales fue Roberti no le importó la veda a ver pongamos los tweets de Roberti lo contextualicemos jefe de bloque del frente renovador de Sergio Maza para entender un poco de lo que estamos hablando comienza el domingo electoral cero del domingo y ya arranca bueno con todo planteando yo siento que el ataque a mi esposa habla de Mónica López habla de Mónica López que se fue del frente renovador hace poco al frente para la victoria ahí está que estuvo dirigido por la familia política de Maza dice Roberti así que ahora ajo y agua me las voy a cobrar y en el siguiente tweet o sea este por ahí te daba propone irse con Scioli directamente va a ganar Scioli bueno propone irse con Scioli directamente Scioli para la victoria quiero decirles una cosa yo no me voy del masismo hasta que no se vaya Gustavo Saenz ya el candidato avise el salteño candidato avise de Maza por supuesto que inmediatamente después de esto al día siguiente diputados del masismo salieron a pedir la cabeza a Roberti no te puede conducir el bloque una persona que está hinchando por otro candidato presidencial cuando todavía ni siquiera queda hasta fuera del balotaje me contaron una anécdota me contaron una anécdota el otro día de Sergio Maza y de Felipe Solá que cuando apareció la foto de Mónica López esa que salió en revista de corazón creo que revista caras con los 240 pares de zapatos 240 pares de zapatos agarraba la revista Felipe Solá le mostraba a Sergio Maza la foto así y le decía échala ya como es Felipe que es realmente muy divertido bueno hubiera sido una mejor decisión porque la verdad que tu primera candidata al Parla Sur se vaya con Scioli a días de la elección estaba yo soy bonaerense fui a votar el domingo y sorprende sorprende realmente ver a a Mónica López ahí en la boleta del mismo candidato el cual abandonó y se terminó yendo con Daniel Scioli Hernán Charosky un dato más sobre el debate existe la posibilidad de que se caiga la negociación y se termine frustrando tienen temor a esto como van a hacer para tratar de asegurar el debate del 15 de noviembre el debate presidencial siempre es un juego dentro de una campaña electoral en donde hay riesgos y donde entran los intereses políticos los intereses de los medios y el gran trabajo que hicimos para el 4 de octubre fue armonizarlos para llegar a un bien público a un punto en común que permitiera que el debate ocurriera el desafío entonces es ese como muchas veces en la Argentina en otras cosas lograr armonizar intereses que normalmente están en tensión en competencia para que lleguen a un punto en común y decir bueno vamos a hacer un paréntesis y vamos a permitir generar una oportunidad en este caso de que ocurra una buena conversación política eso muchas veces tiene muchos factores de riesgo para que se frustre como vos decías el interés de un candidato en contra de otro candidato el cálculo más o menos tacticista más o menos mezquino tanto de un candidato como de un medio de comunicación y lo que vino a ser la Argentina debate es ser un catalizador de esa demanda social que existe de escuchar una buena conversación política eso pasó el 4 de octubre estamos trabajando para que ocurra el 15 de noviembre nunca está garantizado requiere mucho trabajo pero bueno con dos es mejor que digamos o más fácil de solucionar la demanda de los candidatos que con seis candidatos en cinco como terminaron siendo en el anterior debate el 15 de noviembre a las 11 de la noche te lo digo ¿cómo puede jugar que TN por ejemplo organice su propio debate? mira la misma conversación tenía antes del 4 de octubre exactamente la misma conversación porque se planteaba exactamente el mismo problema y la verdad que nosotros contamos con el 13 con TN formaron parte de este proceso de trabajo del que formó parte el cronista del que formó parte América América fue el que lo transmitió la verdad que no sé no sé qué rol va a cumplir eso a nosotros nos interesa sumar a todos los que pueden hacer algo para que esto ocurra Bonnelli fue uno de los conductores del anterior debate de los moderadores del debate del 4 de octubre a nosotros nos interesa sumar a todos los que pueden hacer posible esa conversación aparte en términos institucionales lo importante es eso que estén todos los medios que estén todas las garantías y que se pueda hacer el debate a presidente que nunca tuvimos en la historia de la Argentina y que la verdad que tenemos que tener ya es una vergüenza que no lo tengamos es que ese es el dato más interesante si querés de la metodología a nivel televisivo que proponemos es que es una señal abierta o sea nosotros abrimos una señal para que lo transmitan todos los que lo quieran hacer como si fuera un servicio público entonces si es un servicio público tenemos que lograr armonizar y no competir entre un programa político de televisión que puede estar muy bien y lo que es un debate presidencial pensado como un bien público como una institución está bien bien te invitamos a ver Hernán la tapa de cronista de mañana la tiene Hernán de Goña está en la redacción del diario Hernán todo tuyo a ver cómo es que terminamos yendo mañana bueno acá la tengo Fer esta es hacia el balotage Macri ya negocia con masa y el cambio de clima entusiasma a los empresarios ahí está no siempre funciona pero a veces tengo que mirar bueno Macri María Eugenia Vidal Sanini Scioli los protagonistas hoy un poco del día Scioli reflejando la aceptación del debate María Eugenia Vidal en este caso ya comenzando a definir su propio equipo de gobierno ya están circulando los primeros nombres está anotado Hernán Lacunza hoy el segundo gerente general del Banco Ciudad como su posible ministro de economía bueno está poniéndole fecha a la discusión de la transición en la provincia de Buenos Aires con el propio Scioli aquí tenemos bueno un mensaje importante para Scioli los gremios le aconsejan los gremios de la CGT oficialista le aconsejan directamente romper con Cristina si quiere conservar chances para una segunda vuelta ese es un dato muy fuerte Hernán es un dato muy fuerte realmente exactamente que la CGT oficial por lo menos los dirigentes de la CGT oficial le estén pidiendo a Cristina a Cristina a Scioli que rompa con Cristina exactamente acá estamos reflejando la nota que fue tapa de la Financial Times está siendo tapa el Financial Times de hoy martes ya obviamente en Europa implica un poco cuál es el clima con el que los inversores están viendo este cambio de ciclo en la Argentina y que de alguna forma también está expuesto en los datos del mercado de hoy un poco la sube de las acciones 10% algunos bonos acá en Buenos Aires y el dólar bajando y esto creo que habla de un sinceramiento uno más y me despido con este el trigo y el maíz subieron 5% acá en los mercados disponibles en la Argentina porque ya todos ven el fin de las retenciones como algo casi cierto digamos seguro por las promesas de los dos candidatos que hoy tienen que definir la segunda vuelta perfecto Hernán buen cierre entonces allá en la redacción del diario Hernán Charosky gracias por haber estado acá y bueno ojalá se cumpla ojalá tengamos el 15 de noviembre el debate que tanto queremos así estábamos antes del 4 de octubre y ocurrió así que vamos a remar hasta el 15 de noviembre para que vuelva a ocurrir bueno muy bien Laura Carla Noelia te agrego un dato muy chiquito María Eugenia Vidal abocada a constituir su gabinete no lo esperaba el PRO esta victoria en la provincia de Buenos Aires así que están saliendo a buscar dirigentes por todos lados se espera que muchos de los candidatos legislativos terminen asumiendo en el gabinete bonaerense o eventualmente en el gabinete nacional si es necesario Jorge Macri jefe de gabinete bonaerense Cristian Ritondo probable ministro de seguridad y como decía recién Hernán de Goñi la cunza en el ministerio de economía Montenegro no Montenegro no no Ritondo tiene muy buena relación con Vidal recordemos que iba a ser su candidato a vicegobernador finalmente no lo fue y no estaría encontrando lugar en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta así que probablemente sea fue viceministro del interior además tiene relación con la policía ahí está se empiezan a formar los gabinetes en este caso el de María Eugenia Vidal la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires esto fue Cronista TV gracias por estar con nosotros el próximo lunes estaremos aquí a las 23 tratando de anticipar lo que viene en esta Argentina que es intensa y que es muy difícil de predecir chau hasta el lunes Arismendi 65 años haciendo tu día a día más fácil orientación legal práctica liquidación de sueldos capacitación gestión para empresas Arismendi todas las soluciones en un solo lugar el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA innovación permanente VAGO ética al servicio de la salud crecer es brindar oportunidades crecer es motivar el desarrollo de la gente crecer es promover la cultura y el deporte queremos seguir creciendo junto a vos Banco Ciudad te quiere ver crecer 0800 22 20 400 bancociudad punto com punto ar galeno siempre pensando en vos como galeno no hay dos cerca de ti en todo el país galeno siempre pensando en vos cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención tu cobertura se multiplica por eso si lo pensás OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia plan de salud PYME te protege encontrá un plan a tu medida llamando al 0800 288 8432 o en nuestra web OSDEPIM la obra social empresaria cuando elegís un FIAT también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un FIAT una ayuda un mundo dinámico fascinante digital donde descubrimos posibilidades que te sorprenden que te divierten que hacen todo más sencillo que mejoran tu vida tu mundo un mundo para todos Telefónica IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en real estate ¿sabes por qué? más gente tiene Toyota porque llegó el Toyota Plan de Ahorro seguro confiable el Toyota que querés con la tranquilidad que busqués Toyota Plan de Ahorro un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota y confiabilidad